Parceros y parceritas, mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos y me encanta que ustedes y yo andemos por acá en este espacio donde podemos justamente intercambiar ideas y ver lo que sucede alrededor del mundo a nivel político y hoy más que nunca estoy muy feliz porque por fin se ve una esperanza en mi país, Colombia, donde lastimosamente hemos sido víctimas de muchísima violencia, de muchísima corrupción, siempre siendo gobernados por los mismos hace más de 200 años y por fin ver que hay una esperanza al final del túnel, una luz al final del túnel, donde por fin los jóvenes de verdad se informaron, tuvieron participación y le apostamos a un cambio, pues para mí de verdad que esto significa una alegría incomparable y aunque sé y soy consciente de que el proceso no es fácil, de que nos va a costar muchísimo, especialmente tratar de que la gente se informe correctamente y no seguirle creyendo a todos los medios de comunicación vendidos, pues por lo menos hay un buen comienzo y se le apostó algo diferente porque como les cuento, de verdad ustedes no tienen idea de todas las agresiones y de todo lo que lastimosamente los colombianos de a pie hemos tenido que vivir a nivel de violencia, ha sido algo bien, bien, bien difícil, como les he contado siempre acá, yo vengo de una familia muy humilde, nosotros somos santandereanos, somos campesinos y he tenido que vivir de primera mano lo que significa la violencia, a mi papá lo mataron cuando yo era bebé y nada, mi mamá era una madre soltera, cabeza de hogar, que le tocó muy duro por muchos años y por más ganas que uno tenga salido adelante, a veces las oportunidades no están y es muy difícil, así que para mí poderle por fin encontrar, por fin poder encontrar un presidente que le apunte a darle más recursos a la educación, a apostarle algo para los jóvenes donde no se les oprima por alzar su voz, como lastimosamente ha sucedido por medio de las protestas, donde han muerto jóvenes en manos del ESMAD, en manos del gobierno, donde los han desaparecido, mujeres han sido violentadas sexual y físicamente, o sea, es realmente algo bien difícil, ustedes saben que hemos sido gobernados por un narco gobierno, por el paramilitarismo, para nadie es un secreto, inclusive hay muchísimas pruebas de lo que ha hecho el uribismo, como por ejemplo los falsos positivos y muchísimas cosas más a nivel de corrupción, si ustedes quieren saber más información sobre este tema, de verdad que les hago una invitación a que se vean una serie que se llama El Matarife, donde de verdad se muestra con evidencias todas las porquerías que ha hecho el gobierno realmente, y especialmente estas maquinarias que están allí durante tantos años, encrustadas para seguir exprimiendo al pueblo, y que por fin haya una esperanza, pues bueno, realmente que eso significa muchísimo, me emociona, me pone muy feliz. Ya reaccioné a un video en el que el presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le manda un mensaje de felicitaciones a Colombia, donde nos pone como un ejemplo, nos pone como un ejemplo ante el mundo, diría yo, porque pues realmente es que no ha sido fácil, es como él mismo decía, esto es un acontecimiento histórico en donde de verdad la participación de los jóvenes le apuntaron por fin a algo diferente, así que si ustedes quieren ir a ver ese discurso que dio el presidente AMLO después de que Petro ganara las elecciones presidenciales, pues también está por acá en mi canal para que no se lo pierdan, me conmovió muchísimo, de verdad que agradezco al pueblo mexicano por su apoyo, por sus palabras, muchos me han estado preguntando que bueno, Alexa, cuéntanos qué pasó, qué opinas, cómo te sientes y no me queda nada más que decir que pues estoy muy feliz, que me conmueve la empatía y sobre todo como decía yo en el otro video, que hasta lloré y me emocioné porque pues yo siempre digo, aquí hay un ser humano detrás como cualquier otro y a pesar de que no vivo en Colombia, pues ahí está mi familia, ahí está mi corazón y pues yo no entiendo, o sea, yo vengo de verdad de una familia de muy, muy, muy escasos recursos y cuando a veces no hay ni para lo básico uno sabe realmente qué es lo que significa, así que incluso el presidente colocó una canción que nos representa la pollera colorada en esta combinación de esta cantante méxico-colombiana y pues eso es Colombia, Colombia representa sabor, Colombia representa gente trabajadora, gente que a pesar de que tiene una vida difícil y que las circunstancias del día a día pues no son fáciles de sortear, siempre hay una buena cara tratando de ponerle toda la mejor energía, entonces pues qué bonito, esos son los colombianos. Así que quiero que me acompañen a ver este discurso del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro y de su vicepresidenta Francia Márquez, una mujer impresionante, la admiro, la respeto, conozco su historia, hay un documental que se lo hicieron a ella específicamente de DW, se los invito para que vean, esta es una mujer afrodescendiente con una historia de lucha impresionante, ha sido amenazada, ha sido perseguida y aún así ha luchado, ha estudiado, se ganó un premio internacional relacionado con el medio ambiente, una mujer que por fin de verdad se va a poner, ha estado en los zapatos de los problemas que tiene el pueblo y estoy segura de que va a luchar y va a continuar de verdad este legado, así que me emociona, me emociona y quiero que me acompañen a escuchar de este discurso que ella y el presidente Petro también vio, así que acompáñenme y como siempre mi humilde opinión estará al final, porque yo hablo hasta por los codos, así que hagámosle. Quiero darle gracias a Dios por este momento, gracias a la Virgen María. Gracias a nuestros ancestros y ancestras. Gracias mi gente colombiana, gracias Colombia por este momento histórico. Quiero agradecer a todos los colombianos y colombianas que dieron la vida por este momento. Todos nuestros hermanos y hermanas, líderes sociales que tristemente fueron asesinados en este país. A la juventud que ha sido asesinada y desaparecida. A las mujeres que han sido violentadas y desaparecidas. A todos ellos que sé que desde algún lugar nos están acompañando en este momento histórico para Colombia. Les damos las gracias. Gracias por haber hecho el camino. Gracias por haber sembrado la semilla de la resistencia y de la esperanza. Quiero saludar a mi familia y por supuesto a la familia de nuestro presidente Gustavo Petro. Quiero saludar a mi comunidad. Mi gente de Yolombó, mi gente de Suárez, Cauca, mi gente del departamento del Cauca, del Pacífico colombiano, del Caribe colombiano. Gracias hermanos y hermanas por este momento. De manera especial quiero saludar a mi movimiento Soy Porque Somos. También quiero saludar al Polo Democrático Alternativo y a su presidente Alessander López. Quiero saludar al Pacto Histórico y por supuesto quiero saludar con amor y alegría al Frente Amplio que lideró todo este proceso. Gracias hermanos y hermanas por haber caminado junto a nosotros todos estos meses, por haber creído que si era posible cambiar la historia de Colombia. Saludo a las mujeres de Colombia, a todas mis hermanas, mis comadres, gracias por haberme acompañado y por haber acompañado a Gustavo Petro en este camino. Quiero saludar a la juventud colombiana que se puso la camiseta, a los niños y niñas que también con alegría estuvieron presentes en este sueño, a los maestros, maestras, trabajadores, a la comunidad con discapacidad que también estuvo presente, al pueblo indígena que estuvo firme, al pueblo campesino, a mi pueblo, a la comunidad afrodescendiente, raizal y palenquera. Hermanos y hermanas, hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente, de las manos callosas, el gobierno de la gente a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz, de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad. Vamos por la justicia social. Vamos las mujeres a erradicar el patriarcado de nuestro país. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBT y Q+. Vamos por los derechos de nuestra madre tierra. de la casa grande. A cuidar nuestra casa grande. A cuidar la biodiversidad. Vamos juntos a erradicar el racismo estructural. Hacemos la bienvenida. Le damos la bienvenida al presidente de la república. Soy la primera mujer. Soy la primera mujer afrodescendiente de Colombia. Soy su vicepresidenta. Y quiero presentarles a su presidente, Gustavo Petro. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento. una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Una historia nueva porque indudablemente aquí, lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia es un cambio. un cambio. lo que viene es un cambio de verdad. Un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra. Un cambio real que nos conduce a algunas de las de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas. La política del amor. No es un cambio para vengarnos. No es un cambio para construir más odios. No es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Nuestros padres, nuestros abuelos en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. el cambio en dejar los sectarismos en dejar los sectarismos Las elecciones más o menos mostraron dos colombias cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia en medio de su diversidad sea una Colombia, no dos colombias. y para que sea una Colombia en esa enorme diversidad multicolor que somos necesitamos del amor. Entendida la política del amor como una política del entendimiento, como una política del diálogo, como una política de comprendernos los unos a los otros. El cambio también significa la bienvenida a la esperanza, la posibilidad de abrir un futuro. El cambio significa abrir las oportunidades para todos y todas las colombianas. La esperanza el cambio significa que esa esperanza pueda ser y llenar todos los rincones del territorio nacional. Que la esperanza reine en el corazón. El cambio significa que llegó el gobierno de la esperanza. Por eso tengo que agradecerles primero a ustedes las miles y miles de personas que a lo largo y ancho del país durante días durante meses bajo el sol bajo la lluvia fueron a seducir el voto. Fueron a dialogar con los otros y con las otras. Le tendieron la mano a aquel que no creía todavía aquella que era escéptica que pudieron establecer los puentes y ahí cómo se construye la política del amor para construir una mayoría una mayoría que sin ustedes no hubiera sido posible. Les agradezco. Ahora son ustedes la fuerza del cambio la fuerza del amor la fuerza de la esperanza. quiero agradecerle a mi mamá que no está aquí con nosotros exiliada se tuvo que ir a Clara a mi padre aquí presente que cogió las banderas para luchar a mis hijos y hijas algunas aquí Antonella Nico su esposa Sofía está Andrea está Andrés y está el otro Nicolás en otras partes del mundo Quiero agradecerle a Verónica que me ha aguantado me ha aguantado durante años que ha logrado un espacio de liderazgo propio y quiero agradecerle a Francia con todo lo que eso significa para el pueblo colombiano gracias a todo ese esfuerzo gracias a esa enorme fuerza que viene de antaño que viene de atrás de generaciones que ya no están con nosotros somos parte apenas de un acumulado de una resistencia que ya tiene cinco siglos diría Francia que somos la sumatoria de la resistencia de Colombia que hemos congregado no solo ese pasado de luchas de resistencias de rebeldías indudablemente de rebeldías contra la injusticia de rebeldías contra un mundo que no debería ser de rebeldías contra la discriminación de rebeldías contra la desigualdad cuánta gente que aquí no nos acompaña hoy cuánta gente que desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran decenas de miles cuánta gente que murió cuánta gente que está presa hoy en estos momentos cuántos jóvenes encadenados esposados pueden creerlo tratados como bandoleros simplemente simplemente porque tenían esperanza simplemente porque tenían amor yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud liberen a los jóvenes yo le solicito a la procuradora general de la nación que restituyen que restituyen sus puestos a los alcaldes de elección popular ya no es el momento de los odios este gobierno que va a iniciar el 7 de agosto es un gobierno de la vida es el gobierno que quiere construir a Colombia como una potencia mundial de la vida y si queremos sintetizar quizás en tres frases en qué consiste un gobierno de la vida yo diría primero en la paz segundo en la justicia social tercero en la justicia ambiental en la justicia gracias Antanas Antanas Mocuz la paz como eje de un gobierno de la vida la paz no tendría razón el cambio no tendría razón el amor no tendría razón la esperanza no tendría razón este esfuerzo mayúsculo que hoy se sintetiza en las urnas no tendría sentido un gobierno de la vida si no llevamos a la sociedad colombiana a la paz objetivo central qué significa poder hacer la paz significa que los 10 millones y pico de electores de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este gobierno claro son indianos significa que Rodolfo Hernández que hizo una campaña interesante puede dialogar con nosotros cuando quiera significa que no vamos a partir de este gobierno a utilizar el poder en función de destruir al oponente significa que nos perdonamos significa que la oposición que tendremos me disculpo en la voz de 7 meses de desgaste significa 7 meses fuera esa oposición bajo los liderazgos que quieran sea el de Uribe sea el de Federico sea el de Rodolfo sea el de todos juntos sea el que quieran será siempre bienvenida en el palacio de Nariño para dialogar sobre los problemas de Colombia porque el clima político que nos ha acompañado en este siglo no más guerra 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 el clima político que nos ha acompañado en este siglo que ha sido de óvido de confrontaciones literalmente a muerte de persecuciones de aislamientos hoy no puede seguir así habrá oposición indudablemente y quizás férrea y quizás tenaz y quizás no lo entenderemos muchas veces pero de este gobierno que se inicia nunca habrá persecución política ni persecución jurídica solo habrá respeto y diálogo es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el gran acuerdo nacional el gran acuerdo nacional ya se comenzó a construir entre 11 millones de colombianos y de colombianas pero tiene que ser entre 50 millones tiene que ser con toda la sociedad colombiana el gran acuerdo nacional tiene que comenzar a construirse a partir del diálogo regional vinculante vinculante significa que lo que se decida regionalmente para acabar los conflictos violentos para construir la prosperidad regional se vuelve norma se vuelve obligatorio se cumple diálogo regionales que nos permitan mirar el conflicto en su especificidad histórica en su especificidad regional en esos diálogos regionales en esas regiones debe llegar la diversidad de Colombia no simplemente quien ha levantado armas sino esa mayoría silenciosa de campesinos de indígenas de mujeres de jóvenes sobre la base de los diálogos regionales poder construir las reformas que necesita Colombia para poder convivir en paz no es extraño que en esos 11 millones de votos que nos han dado el triunfo la mayoría sean de jóvenes y de mujeres así es una marea juvenil decidió hoy tomarse las urnas una marea femenina decidió hoy tomarse las urnas el acuerdo nacional por tanto tiene que ver con reformas que necesitan y han gritado hoy las juventudes y las mujeres de Colombia tiene que ver con los derechos fundamentales que no pueden ser más letra muerta en la constitución sino que tienen que ser la vida cotidiana la existencia real la garantía plena de una constitución viva que se pueda palpar que se pueda vivir todos los días una constitución viva en la plenitud de los derechos de la gente si me preguntan para qué es un acuerdo nacional yo diría para construir los máximos consensos que nos permitan las reformas que hagan que la vida de la familia pueda ser una vida mejor que allí el viejo y la vieja puedan tener una pensión que allí el joven la joven puedan tener una universidad que allí el niño y la niña puedan tener la leche y el pan y la carne no sea un artículo de lujo que allí la familia pueda construirse más unida más fuerte más poderosa porque sus derechos fundamentales como personas humanas se pueden garantizar se pueden cumplir si me permiten el gran acuerdo nacional es para construir la paz y la paz no es más que la garantía de los derechos de la gente la paz es que la sociedad colombiana tenga oportunidades la paz es que alguien como yo pueda ser presidente o alguien como Francia pueda ser vicepresidenta la paz es que dejemos de matarnos los unos a los otros desde el gobierno que se iniciará el 7 de agosto comenzará la paz integral en Colombia a partir primero del gran diálogo nacional entre la sociedad colombiana toda y en segundo lugar a partir de lograr que las armas dejen de disparar que las armas dejen de usarse que las armas dejen de existir por fuera del estado colombiano no es matarnos los unos a los otros es amarnos los unos a los otros un gobierno de la vida por tanto no solo es la paz es la justicia social en estas campañas venían gritándonos una y otra vez construyendo la contracampaña quizás a partir de las mentiras y del miedo que íbamos a expropiar los bienes de los colombianos que íbamos a destruir la propiedad privada pues bien de manera franca aquí les diría lo siguiente nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia para los que dicen que iba a convertir Colombia en Venezuela no porque lo adoremos sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia el feudalismo en Colombia los nuevos esclavismos la nueva esclavitud tenemos que superar mentalidades atápicas atápicas ligadas allá a ese mundo de siervos a ese mundo de esclavos que tenía como contraparte los señores y los dueños esclavistas tenemos que construir una democracia y esa democracia la vamos a construir a partir de permitir que exista un pluralismo de conciencias un pluralismo ideológico un pluralismo de colores un pluralismo económico el pluralismo económico significa superar las viejas esclavitudes los viejos feudalismos poder tener una tierra que se llene de alimentos cultivados tener un espacio para las comunidades indígenas para que se desarrolle su autonomía su cultura tener una economía popular que se pueda fortalecer a través de la conectividad a través de la educación a través del crédito barato de ahí saldrán formas del capitalismo sí ojalá democrático ojalá productivo ojalá no especulador de ahí saldrán también nuevas formas de relacionamiento de la humanidad a partir de las nuevas tecnologías de ahí saldrá una economía fuerte productiva por eso queremos transitar de la vieja economía extractivista que mataba el agua y que mataba la vida hacia una nueva economía productiva que puede hacer crecer en toda Colombia puestos de trabajo producción que es la base misma de la riqueza la riqueza nacional depende del trabajo si ese trabajo es asalariado si ese trabajo es independiente si ese trabajo es solidario y cooperativo si ese trabajo adquiere las nuevas formas de la economía colaborativa tendrá el respaldo del nuevo gobierno porque solo sobre la base de crecer económicamente de producir es que podremos entonces también redistribuir no se puede redistribuir sin producir por tanto si queremos redistribuir para que la sociedad toda sea más igualitaria tenemos que producir producir en el campo producir en la industria producir en el turismo producir sobre la base del conocimiento que es como se produce en el siglo XXI producir regulados sin que se afecte la dignidad humana producir regulados de tal manera que no se afecte la naturaleza que no se afecte el agua que no se afecte el pájaro que no se afecte el pájaro producir respetando la naturaleza que significa la justicia ambiental de aquí podríamos sintetizar que es un gobierno de la vida la paz la justicia social la justicia ambiental las madres que no tengan que venir aquí a mostrar los rostros de sus hijos asesinados buenas noches para todos buenas noches para todos en nombre de mi hijo Dylan que es una víctima más de este país en nombre de todas las víctimas de los frances positivos Nicolás Negra Judy Judy Negra Diego Felipe deseaba y todas aquellas víctimas que hemos sido de este gobierno y de los anteriores ha hecho mi voz por mi hijo porque sigo justicia y le doy la bienvenida presidente porque en usted está la esperanza de todos nosotros de la justicia en usted está la esperanza de nosotros los pobres de los necesitados del negro del franco del rico del pobre en usted está la esperanza bienvenido a Colombia a nuestro país presidente paz justicia social justicia ambiental el gobierno de la vida de aquí discúlpenme ahora que hablamos de naturaleza hacer un paréntesis para hablar al mundo queremos que Colombia y será la prioridad de la política diplomática se coloque al frente en el mundo de la lucha contra el cambio climático la ciencia nos ha dicho que como especie humana podemos perecer en el corto plazo que la vida en esta tierra hermosa puede perecer en el corto plazo que las dinámicas de acumulación que un mercado desaforado que unos deseos de codicia y ganancia desaforadas que un proceso de consumo desaforado está a punto de acabar con las bases mismas de la existencia no nos lo dicen las izquierdas no nos lo dicen las derechas no nos lo dice la ciencia si la ciencia no lo dice toca actuar ya no somos uno de estos países que emiten en enormes cantidades el CO2 y los gases efecto invernadero pero estamos aquí al lado de una de las mayores esponjas que consumen los gases efecto invernadero que otros países arrojan la selva amazónica las selvas de América Latina hoy se impone que Colombia trate de salvar la selva amazónica en función de salvar la humanidad nos han criticado porque proponemos una transición energética quizás rauda dicen los críticos hacia las energías limpias en las que Colombia tendría enormes ventajas pues bien se trata de establecer ahora un diálogo en las Américas me han llamado casi todos los presidentes de América Latina presidente Ambro lo hizo sí, sí, sí y creo que hoy sí podemos proponer ahora sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo de ninguna nación en toda la diversidad que es América yo creo que llegó el momento de sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos y hablar dialogar sobre lo que significa el hecho que en todo este continente americano que compartimos allá se emita como casi ningún otro país gases efecto invernadero y aquí los asumimos los absorbemos a partir de nuestra selva amazónica si allá se emite y aquí absorbemos ¿por qué no dialogamos? ¿por qué no establecemos otra manera de entendernos? ¿por qué no dejar de emitir más allá? ¿por qué no ayudarnos aquí a que las esponjas de la absorción de los gases de la muerte de la humanidad puedan ser más eficaces? le propongo al gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos de América sentarnos a dialogar para acelerar los pasos de la transición energética los pasos de la construcción de una economía descarbonizada los pasos de la construcción de una economía de la vida en toda América como un gobierno que pretende ser el gobierno de la vida no podría proponer la construcción de una economía de la vida le propongo a América Latina integrarnos más decididamente le propongo a Colombia mirarnos como latinoamericanos que es lo que somos no solo porque tengamos la sangre latina sino también la afro también la indígena ancestral las razas que no es la palabra que hay que usar ya las corrientes étnicas que nos llevaron a pensar que éramos el resumen cósmico del planeta América Latina que es también América Indígena que es también América Afro que es también América Anglosajona que es también América Multicolor tiene que encontrarse en el gran diálogo que permita salvar a la humanidad al progresismo de América Latina le propongo dejar de pensar la justicia social dejar de pensar la redistribución de la riqueza dejar de pensar que es posible que es posible un futuro sustentado sobre la base de los altos precios del petróleo del carbono del gas porque es insostenible para la existencia humana a los progresismos de América Latina le propongo pensar que América Latina puede construirse alrededor de la agricultura y las reformas agrarias de la agroindustrialización de la industria bajo las nuevas tecnologías que todas significan la producción sobre la base del conocimiento y del reencuentro con la naturaleza una América Latina productiva y no extractivista una América Latina que profundice el conocimiento hasta las máximas esferas del saber de la humanidad una América Latina que gracias a sus raíces negras e indígenas le pueda proponer al mundo un verdadero reequilibrio con la naturaleza para poder vivir para poder existir una América Latina junta que le pueda gritar a la humanidad que llegó el momento de cambiar para poder vivir para poder vivir sabroso le agradezco colombianas y colombianos su apoyo les agradezco este día histórico me lo soñaba de vez en cuando me preguntaba si iba a ser posible estaré hablando 19 como presidente de la república me preguntaba aquí somos una demostración de que la paz es posible en Colombia de que los sueños se pueden volver en realidad los sueños de justicia los sueños de igualdad los sueños de libertad decíamos en Cartagena allá donde comenzó con Haití la libertad de América que volviéramos a gritar libertad pues gritemos libertad libertad para que nunca más la masacre anegue el territorio libertad para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes libertad para que nunca más una política económica de quite la comida al niño y a la niña libertad para que los sueños puedan ser para que una democracia aquí se pueda construir para que una república sea posible una democracia profunda una democracia multicolor una democracia de los hombres y de las mujeres libres verdaderamente libres que viva la libertad que viva Colombia potencia mundial de la vida me llamo Gustavo Petro y soy su presidente los quiero mucho te quiero mucho Colombia gracias a ustedes gracias por acompañarme a disfrutar de este su primer discurso después de que el presidente Petro ganó ya las elecciones a la presidencia de Colombia debo decirles que al igual que él también me cuestioné muchas veces y dije ay está dura está difícil es muy complicado lastimosamente la estrategia divide y vencerás es muy efectiva entonces por medio de los medios de comunicación que ya están comprados por las mismas maquinarias de siempre se le había hecho muy mala fama en la campaña al presidente Petro siempre le lo tildaban de que iba a expropiar de que iba a convertir a Colombia en Venezuela y bueno simplemente dándole mala fama por todo lado pues para que obviamente pudieran seguir gobernando los mismos que llevan más de 200 años gobernando obviamente lo vamos a poner en prueba no crean que aquí es solamente fanatismo y amamos a Petro y ya sin importar nada lo que suceda no, no, no aquí justamente los que han hecho este cambio y los que han participado son jóvenes activos son jóvenes que están tomando estamos tomando una conciencia y que nos vamos a sentar a ver si va a cumplir o no va a cumplir con todo lo que prometió con todo lo que él propuso en sus propuestas y vamos realmente como a tenerlo ahí desde una mirada crítica entonces no se preocupen que acá lo tenemos vigilado tenemos obviamente la esperanza de que sí sea un cambio real pero en el momento que haya que hablar mal de él o en el momento que haya que decir que no está haciendo las cosas como debería estarlas haciendo ustedes no se preocupen que aquí yo será la primera que estaré contándoles bueno qué pasó con él si lo hizo no lo hizo cómo lo está haciendo obviamente que estoy consciente de que no es un proceso fácil de que es una transición una transformación que así como la está haciendo México y como la hizo México como ejemplo de Latinoamérica justamente y en estos momentos pues Colombia que está inclusive el presidente AMLO dijo es un ejemplo el que Colombia está haciendo por medio del discurso que le mandó y el presidente AMLO también decía eso es que realmente es algo histórico porque es que los conservadores y los de la derecha estaban anclados de una manera brutal en la corrupción y en todo lo que habían venido haciendo por tantos años que por fin ver una esperanza de un gobierno que le apunta algo diferente de un gobierno que al parecer sí se preocupa por lo que le pueda estar pasando a los colombianos de a pie a los del pueblo pues es una novedad es algo que realmente uno se emociona sobre todo porque les repito ver algo diferente ver realmente gente que lleva una lucha aquí el presidente Petro lleva esta es la tercera vez que se lanza a la presidencia estoy segura de que pues en el pasado también le robaron las elecciones porque pues tenían comprados a la registraduría maquillaban y compraban votos y pues nos pusieron de títere al payaso de presidente que tenemos hoy en día que es Duque que no se puede hablar de una persona más alejada de la realidad que él y yo creo que eso fue algo bueno nos llevó a tan el fondo a tocar tanto el fondo que la gente dijo wow esto es un despertar o sea el man la recagó tanto 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 que fue como como que la gente se hastió del uribismo como que por fin chocamos para y entendimos y dijimos ah esto es lo que tenemos aquí en el gobierno o sea nada más para la muestra de un botón ayer en las en las elecciones el presidente Duque salió a votar pues obviamente tiene que dar el ejemplo de que está haciendo la participación al votar y todo esto ustedes pueden creer que él en su realidad tan alejada porque es que no tiene ni idea del país que gobiernan puso un tapete rojo para caminar por un tapete rojo y desplazarse hacia donde tenía que votar con un montón de militares y personas que estaban haciéndole como un camino mientras él caminaba le hicieron un video en cámara lenta como si él estuviera haciendo o sea nada más alejado de la realidad de la gente que está gobernando ellos viven en una burbuja absurda que nunca van a entender mientras él camina en una alfombra roja que no sé a quién se le ocurre una pendejada de esas que no es que el man esté haciendo algo impresionado está saliendo a votar como todo el mundo y sí tienen que dar el ejemplo pero te calmas pero ellos como creen que viven en la realeza y que tenemos que tratarlos yo no sé cómo y todo esto mientras él salía a votar en una alfombra roja muchísima gente del común y corriente tenían que desplazarse en una lancha tenían que caminar horas para poder participar y para poder alzar sus ojos y decir aquí queda algo diferente esperando a que no nos robaran las elecciones como lo han venido haciendo pero yo creo que ellos entendieron y dijeron no es que no es tan sencillo porque hoy día gracias a las benditas redes sociales como es el presidente anglo pues teníamos testigos jóvenes personas que estaban activas viendo bueno qué está pasando en cada mesa de votación y aún así ya se venían escuchando aires de fraude y de muchas cosas y uno dice qué estrés no es fácil quitar del poder a los mismos de siempre que tienen todas las maquinarias a su favor que están ahí pegados como el virus más horrible del mundo a la corrupción porque obviamente no quieren quitarse de la teta del dinero y del edario que están y han estado robando por tanto tiempo entregándole el país a Estados Unidos entregando los recursos naturales las empresas privatizando la educación haciendo todas las porquerías que ya sabemos que están haciendo matando a los jóvenes que alzan su voz exigiendo educación exigiendo una oportunidad exigiendo trabajo y una salud digna porque es que aquí nadie está pidiendo nada gratis vuelvo y le repito yo vengo de bien abajo yo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad pública porque si no era universidad pública no tenía de dónde y podía tener las ganas y dónde están las oportunidades porque para estudiar se necesita plata y cuando uno no tiene esas oportunidades pues que al menos el Estado te brinde esa posibilidad esa oportunidad y teníamos que salir en más de una ocasión tuve que salir a marchas a decir hey no privatizan la universidad dejen de entregar los recursos de Colombia déjenos educación y como muchos jóvenes que alzaron su voz lastimosamente como decía Petro muchos encarcelados muchos perdieron sus ojos muchos murieron muchas mujeres violadas violentados desaparecidos y ahí vimos y ahí vimos la representación de una vez de las madres es solo un ejemplo de una realidad cruda llena de violencia de un gobierno opresor por eso les digo que es muy difícil que me emociona escuchar que por fin le estamos apostando algo diferente ahí veíamos a la mamá de Dilan Cruz un joven que murió en manos del ESMAD en manos del ESMAD el grupo que controla que parecen como robots que tienen un montón de cosas para ellos protegerse y se pone a pelear de frente contra un joven que está alzando su voz y exigiéndole a su gobierno unas mejores condiciones de vida Dilan Cruz murió asesinado por el ESMAD es solamente un ejemplo de las muchas cosas que sucedieron ahí vemos a su mamá ahí vemos a su madre con la foto de su hijo estamos hablando de seres humanos estamos hablando de jóvenes que tenían sueños al igual que todos los seres humanos que tratamos de bien o mal tratar de sobrevivir en este planeta son realidades que duelen por eso yo creo que aquí me la paso yo de llorona y me conmueve y obviamente me emociona ver que por fin hay un cambio que personas como Francia Márquez la vicepresidenta afrodescendiente por fin tenemos una representación de la gente del pueblo esta mujer que viene de abajo de familia de muy bajos recursos que en su momento fue empleada doméstica empleada de servicio se superó estudió fue a la universidad es abogada se ganó un premio internacional en relación con el medio ambiente hizo una tesis laureada mujeres que representan la lucha que representan ese empuje del colombiano que por más guerras que han tenido que por más sangre que han visto correr siguen de pie en pie de lucha eso es lo que me emociona de yo escuchar las palabras que ya decía yo decía o sea es una mujer que representa de verdad a Colombia en todo su esplendor y si yo llegara a tener alguna duda de Petro definitivamente en Francia no o sea yo sé yo escuché su historia yo vi su historia por medio de un documental que hizo el canal de YouTube de DW que si quieren ir a verlo de verdad se los recomiendo mucho y obviamente es una historia impresionante es una historia impresionante así que de verdad si existía la posibilidad de que el presidente Petro se dejara corromper por algún motivo estoy segura de que Francia jamás traicionaría a su pueblo jamás traicionaría a lo que ella representa a esa minoría que no ha sido escuchada a ese grupo de personas que lastimosamente le han vulnerado todos sus derechos inclusive el derecho a la vida porque allá la han amenazado la han desplazado o sea realmente es impresionante así que bueno de verdad que hoy tengo esperanza es lo único que puedo decir no se ha solucionado obviamente muchísimas cosas tienen una lucha tiene que continuar pero por lo menos se vislumbra la esperanza por lo menos se vislumbra la esperanza de no seguir en este país lleno de guerra lleno de violencia con todo este tema de los falsos positivos donde tantos jóvenes murieron por la estúpida razón de que el presidente Uribe necesitaba dar números de supuestamente supuestamente como que matar a personas que eran estaban al margen de la ley entonces él decía no es más fácil poner disfrazar a los campesinos de guerrilleros o paramilitares matarlos y ya háganme el bendito favor y me explican esta estupidez con gente campesina con gente trabajadora que solamente estaba tratando de buscar su vida eso es lo que representa estos gobiernos que llevan más de 200 años ahí anclados en la corrupción y viviendo de la teta del erario de la gente que sale todos los días a trabajar por muchas horas a tomar un bus en medio de un transporte completamente loco a estar como una salchicha llegar a su trabajo con su almuercito empacado cuando hay pal arroz con huevo trabajar todo el día estudiar en las noches buscar un mejor futuro y a eso le llaman supuestamente la gente que no quiere trabajar y que quiere todo gratis por favor se los digo porque lo viví en carne propia y hoy en día que bueno por cuestiones de la vida vivo en Estados Unidos si tengo una mejor posibilidad de vida no me voy a olvidar de mi tierra querida Colombia y por eso bien o mal trato de aportar algo y desde acá voto y hago mi parte y pues participo al fin y al cabo como les repito es un cambio que nos va a costar a todos pero nada solo quería pues contarles de mi alegría por lo menos es una vuelvo y repito es una esperanza no se ha solucionado todo pero es una esperanza y de verdad yo estoy aquí esperando que el presidente Petro cumpla en todo lo que dijo y si no lo hace aquí vamos a estar pero bien pendientes de qué es lo que está sucediendo entonces pues mi gente bonita solamente quería compartir con ustedes este discurso que aprendieran y escucharan un poquito también de lo que sucede en Colombia porque sé que especialmente los mexicanos y mexicanas nos han enviado muchísima buena vibra ese cariño que lo expresan de diferentes maneras el canal me ha permitido entender ese gran cariño mexico-colombiano que hay y pues el presidente AMLO también por medio de su discurso y de sus palabras de apoyo pues de verdad que me conmovieron muchísimo así que también los invito a que vean ese otro video que estuvo muy muy bueno y bueno pues eso ha sido todo por esta oportunidad recuerden que si quieren apoyarme y para que pues tenga más difusión este discurso este video y estas palabras para que la gente conozca un poquito más de lo que está sucediendo en Colombia recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar un like suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden darse una pasadita por mis redes sociales de Instagram YouTube y Facebook y TikTok estoy en todas las plataformas de la misma manera como Alexa López Col Col de Colombia Alexa López Col así que ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana aquí ya lloramos y ya reímos de eso se trata ustedes cuéntenme su opinión personal eso ha sido todo por ahora nos vemos en un próximo video chaito chaito